De esta manera se le dio la bienvenida a un grupo aproximado de 80 turistas de diferentes lugares de la república y países extranjeros, como Finlandia y Estados Unidos. Los que participaron en esta experiencia fue con el fin de conocer la historia de la colonia Hermosa Provincia, por ser el lugar donde se encuentra el templo más grande de América Latina. Algunos de ellos se enteraron de este recorrido por noticias en las redes sociales. El recorrido inició en Calzada Doctor Honoris Causa Samuel Joaquín Flores. Los niños del Escuadrón Verde, liderado por el Comité de Vecinos de la Colonia, les dieron la bienvenida. Recorrieron la glorieta central mientras se les explicaban los puntos característicos e históricos de la colonia. Y posteriormente, con emoción, ingresaron los turistas al huerto Getsemaní para continuar su recorrido al templo sede internacional La Luz del Mundo, donde les recibió el orfeón de la iglesia. Se les explicó el simbolismo del templo y con mucho interés y respeto, los turistas tomaban fotografías. En el sótano del templo se les mostró una proyección de los inicios de la colonia, su historia y cómo hasta la fecha ha evolucionado. Muy hermoso, la verdad tienen una cultura de limpieza, de todo, maravillosa. El templo es majestuoso, no esperaba yo conocerlo y no me imaginaba que fuera así y que tuviera tanto simbolismo también. Ha sido muy interesante, es una iglesia muy bonita, muy colorida. Nunca he visto algo similar con una iglesia así de grande, con diferentes capas, con diferentes colores, no nunca. Me pareció bien, está padre, son muy acogedores, son muy serviciales la gente de su comunidad. Fui turista de mi propia ciudad, no conocía yo aquí esta parte de la ciudad. Me pareció excelente porque ya había venido recorridos que había ofrecido el ayuntamiento y este nunca lo habían propuesto. Entonces haber llegado a este primer inaugurado fue muy bueno porque no conocía absolutamente nada. Sabía que existía, pero como que me da ese temor de qué pasará y si voy y si no sé. Pero ya ahorita con este recorrido ya pienso volver a visitarlo porque creo que está demasiado bien. La gente aquí es muy, muy amable. Para mí, bonito, hermoso. Una experiencia inolvidable. A pesar de haber vivido aquí, nunca había visto yo esto. Mónica Pulido y vivo a una cuadra de aquí, soy promotora turística del ayuntamiento de Guadalajara y es primera vez que me toca venir a visitar la hermosa provincia. Como promotor, como... sí, como promotor, donde le difusiona la hermosa provincia a la colonia. ¿Cómo le parece la colonia? A mí siempre me ha gustado. Yo toda mi vida, desde que nací y vivo aquí en la hermosa provincia, no la cambiaría, la verdad. Me gusta mucho la disciplina que tienen ustedes, la respeto mucho. Y la verdad me pareció muy buena idea el traer a los turistas, a la gente local que viniera y conociera la colonia. Me encanta a mí la hermosa provincia. No salgo de aquí, de la hermosa provincia yo. ¿Qué fue lo que más le gustó del recorrido? El interior del templo. Que fue construida con gente voluntaria, que fue construida a través de la fraternidad de los hermanos, que fue construida con los colores del arco iris. Creo que entrar a la iglesia, al templo, fue increíble. Yo no tenía ni idea de cómo se vivía por adentro, nunca lo... no me lo imaginaba. Estaba muy, muy bien. Pues para mí todo. Todo para mí. No tengo... ¿La limpieza? Todo, todo, todo. Las personas, la amabilidad y todo. La limpieza que tienen, ¿eh? A que allá afuera... ¡Ay Dios! Hasta... ¡Qué pena! ¡Qué pena! De veras que no esté como aquí. De limpio. Una buena impresión de aquí y quiero volver a regresar de vuelta. Pero ya con su familia. Quiero traer a mi familia y todo. Este recorrido finalizó en el Centro Cultural y Recreativo Samuel Joaquín Flores con una exposición de obras de los artistas Jacob Flores, Elsa León y Alberto Noé García y números de folclor mexicano. Con imágenes de César Camacho, reportó para LLDM News, Jaday Rangel.